Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este microvideo, cuya intención es trabajar dos de las temáticas. En este primer microvideo trabajaremos sobre los referentes en la comunicación y en un segundo microvideo, ya lo que tiene que ver con la veracidad, con las pruebas de objetividad, significatividad y validez para la comunicación. Entonces, bueno, ahora en este microvideo quiero referirme a esta idea, a este concepto de los referentes en la comunicación humana. Recordemos allí un poquito el concepto inicial de esto, el objeto de referencia. Cuando hablamos de objeto de referencia, es la expresión que utilizamos para designar aquello a propósito de lo que se comunica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una realidad a la cual nos podemos referir. Cualquier realidad, piensen, cualquier cosa que tengan en este momento junto a ustedes, al lado de ustedes, o la misma computadora, o este mismo microvideo puede servirnos como ejemplo. Todos estos elementos de la realidad, o mejor valdría decirlo, de las realidades, ya les voy a explicar por qué decirlo en plural, son posibles de ser referidos, referenciados en la comunicación a través de cualquier lenguaje, no solo de lenguaje escrito o de lenguaje verbal, de lenguaje hablado, sino que a través de cualquier tipo de lenguaje podemos dar referencia de esa realidad. Les voy a poner un ejemplo. Si en este momento les digo, hay una persona parada junto a un árbol, en su cabeza pueden recrear esa imagen, esa idea, esa visión de lo que les acabo de expresar este momento. Si en este momento hay una persona parada junto a un árbol, cada uno de ustedes en su cabeza va a configurarse una persona en general, y ese árbol, de acuerdo a las experiencias de lo que tenga cada uno de ustedes, el momento que les menciono este ejemplo. Si ustedes caen en cuenta, yo no les he dicho si la persona, por ejemplo, es hombre o mujer, la estatura que tenga, la imagen corporal, cómo está vestido, de qué lado está la persona, a qué lado del árbol, incluso no les digo desde dónde están viendo, desde dónde pueden ver esa imagen. Pueden estarlo viendo desde un dron, por decirlo, desde una cámara en alguna posición diferente, etc. Hay múltiples formas de que ustedes se recreen esa imagen que les acabo de dar en este momento, con esas pocas palabras, con esa frase única que les acabo de dar. Esa realidad, entendiendo que existiese esa realidad de una persona parada junto a un árbol, puede ser referenciada de múltiples maneras. Como les acabo de decir yo, o con más detalles, hay una persona, una mujer, que tiene 50 años, que está un poco cansada, parada junto a un árbol, no sé, a un hogal, que está con muchos años y es un árbol viejo, etc. Les voy dando cada vez más detalles, más datos, para poder construir mejor esa imagen de esa realidad que les estoy dando. Entonces, cuando hablamos de objeto de referencia, nuevamente, volviendo al concepto, nos referimos a esa expresión que utilizamos para designar aquello a propósito de lo que se comunica. Esta capacidad de referencia de los humanos es uno de los rasgos en los que más nos hemos alejado de nuestros antecesores animales. Los seres humanos comunicamos cualquier entidad, y ahí viene una cuestión muy interesante en esto. Cualquier entidad, perdón, las que existieron, las que existen y las que existirán. Por eso nosotros podemos referirnos a cosas incluso imaginarias. La ciencia ficción en el cine o en la literatura utiliza muchísimo eso. Más allá de cualquier aproximación que algún científico quisiera o pseudocientífico tal vez quisiera decirnos, prácticamente conocemos que nadie ha tenido una experiencia con una persona o con una entidad extraterrestre. Pero en el cine hemos visto múltiples formas de referenciar a un extraterrestre. Si en este momento yo les digo, dibujen un extraterrestre, el referente que tendrán en su cabeza seguramente está bien atado o por el cine o por la literatura. Entonces, a eso se referirán a pesar de que eso no existe, al menos en nuestra realidad actual hasta ahora, hasta este momento no es posible. Y eso se evidencia todavía más, como les digo, en el cine o en la literatura. Entonces, todo lo que puede ser representado puede ser mencionado. Y todo lo que puede ser mencionado puede ser objeto de referencia de la comunicación. ¿Por qué es clave y fundamental entender este concepto? Porque sobre todo en comunicación, ya adentrando mucho a la práctica profesional de nosotros, el periodismo, nosotros nos referimos a objetos de referencia, más que a realidad. La realidad como tal, ese ente llamado realidad para nosotros es, no es posible de abarcarlo o de dar cuenta de ello totalmente. Primero porque desde la subjetividad de cada uno de nosotros, lo vemos de distinta manera. Si en este momento yo les digo, descríbanme, por ejemplo, les muestro acá, no sé si se logra ver un poco ahí, este teléfono, cada uno de ustedes puede darme datos más precisos o más generales de qué es este teléfono. Si tienen conocimiento sobre la tecnología, podrán decirme, tiene estas cualidades, sirve para esto. Si son más generales en conocimiento de la tecnología, me darán más detalles o tal vez más generales del color, del tipo, la forma, etcétera. Cada una de esas cosas hace que nosotros nos refiramos de diferente manera a la realidad. Por eso yo les decía, es más adecuado decir, realidades en plural, porque nosotros nos aproximamos a esa realidad desde la visión de cada uno de nosotros. Entonces, la intención es que seamos conscientes de que si esa realidad no es totalmente aprensible para nosotros, totalmente conocible y totalmente comunicable por parte de cada uno de nosotros, tenemos que acercarnos lo más posible a dar los datos de referencia de ese objeto lo más cercanos a la realidad, siendo lo más veraces posibles para que quien nos escuche pueda entender a qué se refiere cuando le decimos nuevamente este es un teléfono o esta es una persona parada frente o junto a un árbol. Para entender un poco más de esto, revisemos rapidísimo lo que son los tipos de entidades. Tenemos tres tipos de entidades, los entes de razón, los perceptos y los materiales. Los entes de razón son todos aquellos que son posibles referirnos a ellos. Pero que no son ni manipulables, ni son visiblemente... que no podemos verlos ni con nuestros ojos ni a través de algún aparato. Entonces hablamos más de ideas, de conceptos, de sensaciones como la ciencia, la belleza, el movimiento continuo, todo eso que son más bien ideas o conceptos, pero que son, por eso es un nombre de entes de razón, de los cuales podemos dar cuenta. El momento que yo les digo, o les preguntaría en este momento, ¿qué es la belleza? Ese concepto de belleza en cada uno de nosotros va a ser distinto y tiene una forma de representación. Si yo les dibujo, dibujen la belleza, van a tener cada uno de ustedes una forma distinta de representarla, dependiendo lo que sea para cada uno de ustedes. Imagínense si... Perdón. Haciendo un reportaje para televisión, para radio, ustedes le dicen a la audiencia, estamos en un escenario absolutamente vedo. ¿Qué significa vedo para ese radioescucha? Por ejemplo, sería más claro el ejemplo. Que no puede ver lo que ustedes están viendo en ese momento. ¿Cómo se puede imaginar ese concepto de vedo? ¿Cómo le describen para que sea lo más cercano a la realidad que ustedes están reportando? Los perceptos son posibles de referirse a ellos y además de observarlos por medio de cualquier instrumento biológico o tecnológico de percepción. Entonces, ahí tenemos múltiples ejemplos. Todo lo que a través de los medios audiovisuales, a través de la vista en sí, etcétera, podemos referirnos y referenciar de todo lo que estamos viendo, observando y que también podemos percibirlo. Por eso esta palabra de percepto viene desde ahí, de esa posibilidad de percibir a través de los sentidos. Y finalmente, el tercer tipo de entidad que son los materiales de los cuales son posibles referirse a ellos, observarlos y además manipularlos mediante la experimentación. Entonces, ahí ya viene todo lo que efectivamente puedo tocar, constatar, ¿no? puedo, qué sé yo, como dicen los ejemplos de acá, sólidos, líquidos, piedras, plantas, cuerpos de animales, etcétera. Todo aquello a lo que sí puedo acceder corpórea, físicamente, son un tipo de entidad material y de los cuales también puedo dar cuenta, de los cuales también puedo, a los cuales también puedo referirme, tal vez con un mayor detalle, desde el sentido de que puedo experimentarlo vivamente, ¿no? Por eso es interesante cuando analizamos reportajes, cuando analizamos material de comunicación de los medios de comunicación, noticias, entrevistas, etcétera, desde dónde nos están diciendo las cosas, cuál es el nivel de conocimiento y qué tipo de entidades nos están dando cuenta los periodistas y las personas que a veces aparecen como expertos, políticos, analistas, etcétera, en los medios de comunicación, a qué tipo de entidades se están refiriendo para dar cuenta de una realidad económica, política, social en los países. Por allí va la clave de este concepto, de esta idea de los referentes en la comunicación humana y por qué es tan clave tener este concepto muy bien entendido, muy bien comprendido para el uso cotidiano de la comunicación. Bien, llego hasta aquí con este primer microvideo. En el siguiente vamos a analizar el tema ya de la objetividad, significatividad y validez. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo mes.